Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, si bien los sistemas tributarios tienden a enfocarse en mayor proporción a su función fiscal, es decir, a la obtención de ingresos para financiar el gasto público del Estado, no debemos perder de vista que a través de la política fiscal también tenemos la valiosa posibilidad de incidir en el comportamiento de las actividades económicas, así como en la atención de necesidades sociales a través de la redistribución de los recursos. En el dictamen de la Ley Federal de Derechos, el Senado nos ha propuesto modificaciones encaminadas a no afectar las actividades turísticas del sureste del país, que como consecuencia de la pandemia están enfrentando una situación de disminución de actividades sin precedentes, que además se recrudece ante la ausencia de estímulos y medidas contracíclicas para enfrentar los retos que esto representa. En este sentido, nos parece adecuado que este sector no se vea afectado con cargas adicionales que se constituirían como un mecanismo para desincentivar la reactivación de las actividades turísticas, que ya de por sí se encuentran en una etapa muy poco alentadora. Pero al mismo tiempo, no queremos dejar de señalar la profunda necesidad de que el paquete económico, incluyendo el presupuesto de egresos, no solamente estén volcados a la función recaudatoria, sino que se constituyan en auténticos mecanismos de la función social de la política fiscal, a través de los cuales dispongamos las condiciones necesarias para que las millones de personas que han perdido sus empleos y han visto afectados sus ingresos tengan posibilidad de restablecer las actividades laborales indispensables para atender sus necesidades esenciales. Así también, considero que es nuestra responsabilidad que la política fiscal sirva como impulso para el cumplimiento de objetivos que trascienden a los partidos, objetivos a los que nos hemos comprometido a nivel internacional y de los que tenemos la obligación de procurar su consecución en forma progresiva. Me refiero a las actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París para el Combate al Cambio Climático a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional y una transición energética progresiva, así como la protección y conservación de ecosistemas y especies que los habitan. Como lo hemos señalado reiteradamente, nuestro planeta se encuentra en un momento crítico ante el aumento de la temperatura global y la urgencia por limitarlo a 1.5 grados centígrados como condición para evitar consecuencias irreparables y desastrosas para todos los seres que habitamos este planeta. Objetivo que implica un reto monumental que sólo será posible cumplir con el esfuerzo y compromiso de todas las personas y todos los gobiernos, todos los sectores en este país, por lo que resulta impostergable que redoblemos esfuerzos en la parte que nos corresponde. Entendemos la importancia de la función recaudatoria para solventar las necesidades de la administración pública, particularmente en un escenario donde la recaudación no será la esperada como consecuencia de la profunda caída en las actividades económicas y celebramos que se combata la evasión fiscal, pero nos parece también esencial que la política fiscal coadyuven la atención de las necesidades de la población y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En ese sentido, con otras compañeras y compañeros de distintas fuerzas políticas, recientemente presentamos una iniciativa para rediseñar el esquema de derechos que se generan por el acceso a las áreas naturales protegidas de nuestro país, con el objeto de aumentar considerablemente los recursos que éstas disponen para asegurar que los derechos que generen efectivamente sean devueltos a las áreas naturales protegidas para sus actividades de conservación y vigilancia. Recursos que además ayudan a las comunidades aledañas en su actividad económica y sostenible. Por eso, celebro que en el Senado esto haya sido corregido. Compañeras y compañeros, México necesita un nuevo trato fiscal como condición indispensable para continuar trabajando en la evolución mexicana que nos hemos fijado como hoja de ruta en Movimiento Ciudadano, pues sólo con una visión social lograremos acabar con las injusticias e inequidades económicas que han sido un lastre para las y los mexicanos cuyo arduo trabajo es el principal motor de este país. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.